Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Hoy el tema es charrería. Bueno, tratando de ser breve, porque si te trato de explicar todo lo que significa la charrería, nos acabaríamos este año y lo que viene. Lo que sí es cierto es que si se viste de charro, se viste de México. Si tú tienes el traje de charro, tienes la relevancia de representar a México. Vestirse de México no es ponerse la playera de la selección. No, 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 al contrario, a mí me daría pena además con la selección que tenemos. Pero eso es otro tema, así, ¿no? Vestirse de México es llevar lo tuyo, de charro y aguas, no charro, no mariachi. Hay muchos que nos confundan. Los elementos esenciales del traje de charro. Empezamos con unos botines, que es la parte esencial. No deben ser negros porque es el de gala. Después de eso viene el pantalón, que debe ser de corte charro. Por dentro trae manta. ¿Nunca de mezclilla? No, jamás. Bueno, sí de mezclilla, pero debe ir con el corte charro, no con lo que son las bolsas vaqueras. La pachoqueña, también es corte militar, por ahí el cuello es corte militar. Y el moño o corbata, que es de charro, por supuesto. Sombrero, chaparreras, que es lo que lleva encima tipo piel. Y lo de abajo, las espuelas, que es lo básico, el caballo. Sin caballo, pues, no hay charro. Por ejemplo, en los desfiles y en muchos lugares, ¿cortan armas? Sí. ¿No es parte de la indumentaria charra? Sí, eso es parte de la indumentaria. De todas maneras, lo que es el charro, pues, es reserva del ejército. Se sabe que en este caso va a ser parte fundamental en caso de alguna invasión o algo parecido. Sí, entiendo que la charrería, el charro, es deporte, es tradición, es costumbre, pero también es una forma de milicia. Claro, es la reserva del ejército. Desde 1942, si no mal recuerdo, Manuel Ávila Camacho, cuando entra en guerra a México, manda a los charros, manda lo que es a las fronteras y a las costas, costa del Pacífico, para evitar cualquier invasión. O sea, tiene la obligación de defender a la patria. Sí, obligación, tanto moral como ya hay por la constitución. Oye, aparte es el deporte nacional. Esto que estamos viendo acá, que le acaban de poner en su maraca al torito. Sí, es de una manera muy útil de decirlo. Este, es un deporte. Sí, esto se vuelve deporte, incluso por es parte de la CONADE, la Federación Mexicana de Charrería, que es el máximo organismo federado. Por eso es que el 20 de noviembre, también en los desfiles, participa el charro, porque es un deporte netamente mexicano. O sea, que el verdadero deporte de México no es el fútbol, como muchos podrían pensar, sino la charrería. Caeríamos en un error. Lo nuestro, lo nuestro es la charrería, ¿eh? No hay otra cosa más que la charrería. Nace acá, aquí se hace, aquí se perfecciona, aquí se practica. Dime, ¿qué es lo que hace al charro ser charro? ¿El traje? No, qué bueno fuera. Debes de saber desde agarrar la reata, debes de saber calar, debes de saber agarrar al toro por la cola, debes de saber montarte un toro o una yegua. No es nada más de, pues ya, me vestía, soy charro, no. Vestirse de charro, tienes que saber hacer todo esto. El charro debe ser 100% deportista. Si tú por aquí ves ahorita alguno crudo, imagínate lo que estaría haciendo. Ya no crudo, ya no borracho, crudo. Entonces imagínate todo. Imagínate coleando, que esté con unos tequilas encima. El lugar, el toro le ponen su maraca al crudo. Así de fácil, ¿no? Es un deporte de alto riesgo incluso. Debes de tener la conciencia clara de lo que puede suceder en determinado momento. Ahorita afortunadamente no hay, no hay este, ningún accidente. Hay ocasiones que el charro, el caballo cae con todo y charro, o con todo y toro. Se caen los tres, nada más se levanta a veces el toro. Si acaso el caballo. ¿En qué consiste la charreada? ¿Cuántas suertes tiene? Son nueve suertes las que contempla el reglamento de la Federación Mexicana de Charrela. La primera, cala de caballo. Ya vimos que el charro desprende a toda velocidad allá del fondo del lienzo, viene corriendo y aquí lo detiene para dejar unas marcas. Después de esto ya venía, vienen lo que son los piales en el lienzo. También ha tenido su oportunidad de ver que el charro prácticamente espera, de manera transversal que pase la yegua corriendo, le lanza la reata y le tiene que agarrar exclusivamente los cuartos traseros o las patas. Esos son los piales. La tercera suerte, el coleadero. Debes de saludar, pachonear. Ese me gusta, de nombre. No, es que esta es la única suerte. Fíjate acá, aquí sí te permiten saludar, pachonear, agarrar la cola. Hazlo en la calle y te cachatean. Sí. Después viene el jineteo de toro, que es la cuarta suerte. Te montas en el toro hasta que deje de reparar, ¿sí? Ok. Después de eso la terna. Entonces esto deben de lanzar al toro por los cuernos, entre tres charros, uno por las patas, lo estiran, o sea, rendirlo bien acostadito y esa es la terna. Después viene el jineteo de yegua, que también te tienes que quedar en la yegua hasta que deje de reparar. Si no repara, pues ya no es problema tuyo, pero te pagan de todas maneras la monta. Hay diferentes maneras de calificar. Hay distintas formas. Me voy a pasar lo que al camarógrafo del video hace desde aquí el caballo. Sí, ahí llega el caballo por detrás y suelo, ¿no? Se lo lleva. Espérame, no. Las manganas a pie. El charro se coloca lo que es en el ruedo, a cuatro metros de distancia de la barrera, y ya después de ahí tú le tienes que lanzar las manos a la yegua, a los cuartos delanteros, que enredas el otro extremo de la yegua del cuadrilo, de la cadera, y los derribas con tu peso. Eso son las manganas a pie. Esto mismo se hace pero a caballo. Son las manganas a caballo. Y el paso de la muerte de un caballo manso, te pasas a un caballo bruto a toda velocidad. Las mujeres. ¿Qué papel juegan las mujeres en la charrería? No, pues eso es parte fundamental. No hay charrería. En la charrería. Es que la escaramuza, tú hablas de ella. Ah, yo pensé que es el charro. No, pues la escaramuza. No hay fiesta más bonita donde no esté la escaramuza. Si en una charreada no hay escaramuza, le falta el toque esencial. Disculpa mi bendita ignorancia, pero ¿qué es la escaramuza? Las mujeres a caballo. Ah, ching. Esa es la escaramuza. No puede haber una fiesta alegre sin... Claro. Dijeron aquellos, ayer hubo orgia y estuvo muy buena, no salió tan buena, pero a la próxima vamos a invitar mujeres. Entonces ya no, no, no luce. ¿Por qué tiene tan poca difusión la charrería en Puebla? Yo creo que es la apatía de nuestras autoridades muchas veces. ¿De quiénes? En general. ¿En general? Desde gobierno federal, estatal y municipal. ¿Quién me decías que no apoya para nada la charrería? Yo no, no, yo dije que todos apoyan. ¿De todos apoyan? Sí, todos apoyan. ¿No se entiende la charreada sin en tequila? Sí, se entiende, pero en ocasiones como que batalla. Para entenderlo, ¿no? Exacto. La charreada se aprende con babas y no con barbas. Puedo decirte que del 100% de los charros al 70% son desde chicos. Es más, esto es adictivo, ¿eh? Una vez que tú entras, te vistes de charro y te montas a caballo, haces una suerte, no le vuelves a salir. Que siga visitando la jungla de Mariano y que visite www.charrup.com Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano.